Hola a todos y a todas, bienvenidos, ahora sí que sí, no he tardado mucho en venirme a YouTube, así que aquí estoy, como podéis ver, un DIY para que me entendáis con un hazlo tú mismo. El vídeo de hoy consistirá en dos sencillitos DIY, que obviamente tendrán que ver con la tendencia que hablamos en el vídeo del martes pasado. Remándate, coge tu libretita, tu boli y apunta los materiales y las herramientas que vas a necesitar para realizarlos. No me enrollo más y dentro vídeo. Aquí tenemos la pavelera de Ikea, elemento principal, cuerda, cuerda de soga y para adornar, lana. Yo en este caso he elegido lana negra, podéis coger el hilo o el color que queráis. Yo elegí negro porque es más neutro y luego no me va a desentonar en casa. Para el segundo DIY, tenemos este marco que rescaté de la basura, una lámina de corcho, muy importante, cartón pluma o cartón normal para darle cuerpo a lo que sería el corcho, spray dorado y en este caso yo elegí pintura negra. Comenzamos. Primero que nada enchufamos la pistola para que se vaya calentando la silicona y mientras tanto estoy desenredando la cuerda y la vamos a ir luego pegando desde abajo hacia arriba simplemente para que la base de plástico de la pavelera siga tocando en el suelo y no se calice con la cuerda. Como la silicona caliente seca muy rápido, a la vez que vamos poniéndola, yo voy apretando con los dedos y ya se va quedando pegada. Bueno, como veis estamos llegando al filito de aquí de lo que es la papelera y me estoy montando un poquito para ahora seguir un poco por dentro para que no sea un corte muy de la papelera. Aquí entonces me voy a meter un poquito y ya con la maceta o con lo que le queráis meter dentro no se nota mucho el corte. Me voy acercando al final, pero bueno con paciencia, porque la verdad que el trabajo es muy fácil. Una vez que hemos llegado a esta parte que ya hemos cubierto lo que sería el borde de la papelera, podemos cortar por aquí, por ejemplo, yo opto por abrirlo un poquito, por al final, simplemente para que cuando la pongamos se quede como aplastadita, haciendo terminación. Si posteriormente vamos a utilizar la cesta de macetero, viene muy bien que tenga la base así de plástico, que el interior igualmente sea de plástico, por si queremos realizar algún orificio de drenaje, etc. Antes de comenzar con la lana, me gustaría dar una pequeña idea, como por ejemplo, hacer aquí como una especie de tiradores. Sí, es un rayador, no es el que hubo cae. Lo he utilizado para hacer los adornos que vais a ver a continuación. Os voy a hacer uno de muestra, ¿vale? Muy sencillito, seguro que muchos sabéis cómo se hacen. Yo pongo este hilito aquí, que es el que me va a ayudar luego a aguantar el adorno y simplemente doy como aproximadamente 40 vueltas, ¿vale? Una vez que tenemos las 40 vueltas, aproximadamente, cortamos por esta zona de aquí y atamos por aquí para que no se nos escape. Comenzamos a cortar. Ya veis que tenemos todos los adornitos hechos, como yo he hecho esto, vosotros podéis hacer pompones, lo que queráis. Yo he hecho esto porque son muy fáciles y simples, ¿vale? Voy a coger la lana y le voy a dar varias vueltas para hacer como una pequeña raya, un adorno, para que luego a la hora de colocar esto tenga un poco de concordado. Como veis aquí, yo me he venido arriba con la lana. Mientras ponía los pomponcitos me he dado cuenta que puedo añadir más ornamentación, ¿no? Y como complementar un poco más lo que es la pieza. Así que aquí vosotros sois totalmente libres de crear, ¿no? Como veis yo estoy haciendo aquí una especie de zigzag con la propia lana. Que, claro, a ver, yo estoy usando aquí un mismo material que es la lana, pero vosotros aquí podéis ya meterle incluso hasta perlitas pegadas por lo que es la cesta. Que también quedaría bastante original. Aquí estaría el primer DIY del vídeo. Podéis ver que finalmente me he venido un poquito arriba con lo que es la ornamentación, ¿no? De lo que es la maceta en sí. La cesta, maceta, tiesto, como queráis llamar. Y ahora, a ver, antes de colocarlo en casa, yo le limpiaría un poquito lo que son los restillos de silicona, ¿no? Y nada, con esto pasamos al siguiente. Volvamos con el siguiente DIY. Tenemos aquí el marco que es la pieza fundamental, el corcho y el cartón pluma, ¿vale? Que lo vamos a utilizar para darle cuerpo a este corcho como veis que es muy grandito. El primer paso que vamos a hacer es pegar el corcho al cartón pluma y posteriormente pintarlo, en este caso, de negro. Vamos a ir. Bueno, pero si tenemos aquí un ayudante, tú también. Fuerza, fuerza. Que esté bien pegadito. Muy bien, muy bien. Vale, pues ya tenemos aquí el marco pintado de dólar. Aún sigue el corcho secándose y mientras tanto, como está secado, estamos pronto a hacer pintura en spray, pues vamos a ir decapándolo, como he dicho anteriormente, y sacándole lo que sería el tono de la madera de abajo. Le vamos dando por los cantos, incluso si no le damos muy fuerte, quitamos la pintura dorada y se ve un poco la que tiene abajo, ¿vale? Ya está seco y listo para colocar en el marco. Así que, sin entreteneros más, vamos a pasar a una acción. Bueno, le damos la vuelta al marco, que yo me lo encontré ya hasta con el caleta puesto, ¿eh? Y colocamos el corchito ya pintado, que entra justo con la presión. ¿Cómo vamos a sellar esto por aquí? Pues con silicona camionete bien. Bueno chicos, pues está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido de inspiración, que es lo que a mí me importa. Ahora solo queda colocarlo en un rinconcito de casa, que lo hagáis vosotros y que me mandéis fotitos por Instagram. No olvides darle a la pestañita de suscribirte, activar las notificaciones mediante la campanita y recuerda que de Coco está en Instagram y siempre está activo subiendo fotos y publicaciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y yo me voy con estas cositas a colocarlo en el salón de casa. ¡Suscríbete al canal!